Lamentablemente el mundo me sabe a mierda No ando pendiente de tu opinión y de tus prendas No me podria importar menos cual es tu raíz Así que no te metas en mi vida wanna be Y hasta hay la más cultura que estoy, tengo diecinueve Y el último que me aprecio hoy ya son los hermanos ¡Pray! ¡Ey, yo, ya, fú, 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 fú. ¡Ey, yo, ya, fú, 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 fú Gracias.